Y la verdad dije sí, yo no le tengo miedo a ninguna campeona, la verdad les tengo respeto y fui al continente africano y fue de admirar porque dimos una gran pelea, no me traje el título pero me traje mucha satisfacción, el aplauso de la gente keniana y Sarika que ahora que vino aquí a México nos dijo eso, que ella decidió venir porque ella consideró que yo había ganado esa pelea pero que se la habían dado por localía entonces admiro mucho a Sarika porque es una peleadora que tuvo la valentía de venir a defender a un país que no era el suyo y con una función que no la organizaban sus promotores entonces por eso nosotros nos comprometimos a sacar una victoria clara y contundente que creo que a ojos del mundo no hubo dudas y muy feliz de coronarme campeona del mundo en mi casa ante mi gente y dicen que nadie es profeta en su tierra y pues nosotros matamos esa leyenda y ahora imagino el reto mantenerte, hacer buenas peleas, que ese es el principio de una carrera exitosa así es, sabemos que fue una pelea que se vio que ganamos claramente sin embargo mi entrenador Alfro Caballero puso los ojos rápido en la pelea e identificó todos los puntos a trabajar nuevos yo creo que en todas las peleas tenemos errores, en todos hay que trabajar cosas nuevas las rivales que aportan un estilo nuevo que trabajar cada vez, todas pelean diferente entonces pues no desistimos a seguir trabajando también soy nueva en el equipo de Caballeros Team tengo apenas un año trabajando con ellos y apenas nos estamos acoplando entonces también ese es un punto muy a favor que la experiencia con la esquina pues es mayor y vamos a mejorar mucho ya eres campeona mundial pero no es el punto más alto de tu carrera todavía no, no, yo creo que estamos empezando se dio la oportunidad pues rápido y la verdad que somos la boxeadora la campeona mundial absoluta del consejo mundial de boxeo más joven que ha habido en la historia entonces es algo pues que nos motiva a seguir trabajando yo creo que ahorita tenemos los ojos de todos porque quieren este título y yo quiero más títulos, no solo este yo creo que una buena campeona se tiene que consolidar por mucho tiempo y no solo en esta organización sino en muchas más gracias